Hola, bienvenidos a la videoconferencia del viernes de la Rush Pack del 3 de febrero del 2017. Mi nombre es Ben Denniston y me acompaña Megan Beetz, mi colega del equipo científico de la Rush Pack y de la zona de Nueva York y Nueva Jersey, nos acompaña Diane Serr. Y vamos a empezar con una situación muy candente en este momento, donde a pesar de todas las noticias falsas, que yo pienso que se puede identificar de manera apropiada como una operación al estilo de pandilla contra pandilla para enfocar a la gente en asuntos secundarios y asuntos sin importancia y en debates emocionales con poco contenido. A pesar de eso, realmente hay dos o tres asuntos clave que se han planteado y que son decisivos para la dirección que Estados Unidos va a tomar, qué dirección este gobierno va a tomar y cómo esto se llevará a cabo en el período inmediato. Y lo principal en esa lucha es el problema de Wall Street y el tema de la Glass-Steagall explícitamente. Y queremos empezar la discusión de hoy subrayando varios acontecimientos dramáticos de la semana pasada, de los últimos días, de las últimas horas que enfatizan que este es el tema. Si quieres tener un impacto en la política estadounidense, la dirección de Estados Unidos de la historia en este momento tendrán que unirse a la pelea de la Rush Pack sobre el tema de la Glass-Steagall como el primer paso de todo el programa de las cuatro leyes de Lyndon LaRouche inmediatamente, como usted mira en este momento, en las próximas horas y días. Esto es absolutamente importante. Como nuestro público probablemente sabe, solo para subrayar algunos de estos acontecimientos, vamos a tener material de esto en unos cuantos minutos que voy a tocar para ustedes. Pero la congresista Marcy Captur volvió a introducir el proyecto de ley de la Glass-Steagall en el Congreso. Ella ha luchado por esta propuesta de ley por muchos años y ella llevó a cabo una conferencia de prensa con tres otros congresistas y hasta lo que hemos visto, la Rush Pack tiene la cobertura exclusiva de toda esta conferencia de prensa. Así que esta está disponible en nuestra página de la Rush Pack y vamos a tocar un corto extracto de lo más importante de esta conferencia de prensa de 40 minutos en unos cuantos minutos aquí. Pero este es un ejemplo de un apoyo bipartidista, de un apoyo del Congreso para este proyecto de ley de Glass-Steagall. Y estos congresistas dijeron claramente en esta conferencia de prensa que están listos para trabajar con el gobierno de Trump en este punto crítico. No quieren caer en esta trampa de esta locura de derecha e izquierda, este tema, aquel otro tema, toda la retórica y todas estas noticias falsas que han inundado a los medios de comunicación estadounidenses, que realmente parece explícitamente como el tipo de política de revolución de color que se ha vuelto la política británica y bajo Obama la política estadounidense para derrocar a regímenes que no desean que existan en el mundo. Y esto parece exactamente lo mismo en Estados Unidos, esta pandilla contra pandilla, esta propaganda de cuestiones secundarias que está distrayendo completamente a la gente de lo que verdaderamente es importante. Pero aquí tuvimos esta conferencia de prensa que fue una muestra crítica de que gente de importancia en el liderazgo no estaban dispuestos a caer en la trampa de esta locura dirigida por los británicos y por Soros y que se iban a enfocar en lo que es de verdadera importancia. Y plantearon estos temas de importancia en la mesa y dijeron que este es un área de colaboración, de cooperación, de avanzar de manera positiva sobre los temas que sabemos que están afectando a todo nuestro país. Los demócratas, los republicanos, los estados azules, los estados rojos, lo que sea. La parte central de Estados Unidos, las costas de Estados Unidos. Este es el tema principal. Realmente es el primer paso en abordar la realidad de la destrucción de Estados Unidos. Es la única manera de cumplir las promesas que se han hecho para reconstruir la infraestructura estadounidense, para que haya trabajos en Estados Unidos en una forma significativa y sustancial. Y no se puede hacer eso a menos de que se apruebe la Glass-Steagall y se controle a Wall Street y hay una reforma a este sistema. Así que esa conferencia de prensa y repito, no solo fue para reintroducir al proyecto de ley de Glass-Steagall, pero también fue el reconocer y la apertura para trabajar en temas de importancia y no dejarse atrapar en estos asuntos secundarios locos. Y esto es absolutamente importante. En unos minutos voy a tocar lo más importante de esta. Y esta misma semana, el corresponsal en Washington, D.C. del Executive Intelligence Review de Lyndon LaRouche, William Jones, atendió a la conferencia de prensa en la Casa Blanca y tuvo la oportunidad de preguntar directamente al secretario de prensa, Spicer, si el presidente Donald Trump todavía respaldaba a la Glass-Steagall. Y después de otras cosas, el señor Jones pudo volver y hacer la pregunta muy directa y recibió una respuesta muy directa, sí. Y en la siguiente pregunta, él dijo, pero el presidente directamente todavía respalda la Glass-Steagall. Y Spicer, representante de Trump, dijo, estamos comprometidos a nuestras promesas de la campaña, sí. Así que esto es una afirmación que de nuevo se ha hecho a nombre del presidente Trump, de que todavía respalda este proyecto de ley. Así que el potencial claramente está ahí. Pero tenemos que dejar claro en esta discusión que esto de ninguna manera ha sido resuelto. No es algo absoluto. Y su papel como seguidores de la Rush Pack, como partidarios y activistas de la Rush Pack, es absolutamente crítico inmediatamente. Tenemos que asegurar que esto sea aprobado. Algo que estamos esperando en las próximas horas son un par de órdenes ejecutivas que firmó el presidente Trump hoy, viernes a mediodía, justo después del almuerzo. Una de las cuales se trata de cómo él planea la estructura de reforma de la ley Dodd-Frank. Y ese es un asunto muy importante porque, como todo el mundo sabe, la ley Dodd-Frank fue un completo fiasco. Era un intento de pretender que estaban controlando a Wall Street cuando al mismo tiempo estaban rindiéndose ante Wall Street, al mismo tiempo permitiendo que Wall Street escribiera la mayoría de esta ley que es de decenas de miles de páginas. Esta es una locura. Así que hay una base legítima para deshacerse de la ley Dodd-Frank y tener una verdadera reforma que no es una regulación de la manera que se ha discutido, pero una verdadera reforma estructural de Glass-Steagall. Y no necesita ser de miles de páginas. Es una declaración de principio muy clara. Hay una banca comercial y tenemos la banca de inversiones. Esos son separados. Eso es todo. No se necesitan 40,000 páginas para decir esto. Esa es una declaración de principio. Es una cuestión estructural. Está claro. No se trata de reglamentaciones municiosas y detalladas sobre cada aspecto de cada instrumento financiero. Es una declaración de principio muy clara. Sin mencionar que Dodd-Frank también solidificó el intento de rescates internos. Por lo tanto, hay apoyo legítimo y razón para apoyar la reforma y la eliminación de la ley Dodd-Frank. Pero esto puede suceder de más de una manera. Un punto que es un tema de preocupación que tenemos que mirar más de cerca es el papel de Jamie Dimon, que no es solo un banquero líder de Wall Street, pero él es alguien que estuvo desplegado extensamente y explícitamente contra la ley Glass-Steagall y contra el movimiento de la Rush y nuestra actividad en la lucha por la Glass-Steagall. Él ha sido citado como parte de un equipo que está asesorando a Trump explícitamente sobre el tema de cómo se debe reformar a la ley Dodd-Frank. ¿Qué dirección esto va a tomar? ¿No es claro? No hemos visto la orden ejecutiva aún, así que no sabemos lo que dice. Estamos esperando eso. Obviamente sabemos que Trump ha corrido a gente de su lado antes. No le da miedo decir, estás despedido, y no le da miedo deshacerse de la gente. Y él ha declarado su respaldo por la Glass-Steagall. Pero esto plantea preguntas legítimas. El punto que queremos hacer hoy y que esto de ninguna manera está resuelto, pero esto muestra lo que hemos esperado. Y si uno está pendiente, uno también lo esperaba, que es una pelea total sobre la política estadounidense, sobre el que hay que controlar a Wall Street con la Glass-Steagall. Con eso queremos tocar unos cuantos minutos de lo más importante de esta conferencia de prensa. La discusión fue muy importante, se hicieron muy buenos puntos, y esto es un ejemplo de la apertura y de cuán listos están para actuar a nombre de la rama legislativa. Así que les tocamos el videoclip ahora. Este año se cumple el noveno aniversario de la mayor crisis financiera de una generación. Todos tenemos edad suficiente y nuestra memoria es suficientemente buena para recordar eso. Ese desastre económico casi causó la destrucción de toda la infraestructura financiera de nuestro país y llevó a lo que la historia ahora llama la gran recesión. Durante los últimos nueve años, si miramos hacia atrás y recordamos, los bancos de Wall Street han tenido éxito y realmente han hecho una gran cantidad de dinero. Mientras tanto, muchos, muchos estadounidenses, literalmente millones, continúan padeciendo lo que llamaríamos un fracaso financiero. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley han reportado ganancias récord durante la recesión y los años siguientes. Wall Street en los últimos nueve años ha recuperado toda la riqueza que tenían antes de la crisis más interés, mientras que la gente común todavía no ve una recuperación real en tantas comunidades de costa a costa. Solo para darles un par de cifras. Hace 15 años, los activos de los seis bancos más grandes del país representaban aproximadamente el 17% de nuestra producción total. El Producto Interno Bruto, 17%. Hoy día, estos seis principales bancos poseen 10.1 billones en activos, más de la mitad de nuestro Producto Interno Bruto. Esto es demasiado poder en muy pocas manos. Por lo tanto, no solo se han beneficiado generosamente, sino que han llegado a dominar los principales centros de control de nuestra economía. Es hora de que el Congreso garantice que estos fracasos en nuestro sistema bancario nunca se repitan. Es por eso que estamos aquí hoy y agradezco mucho a mis colegas por unirse para aprovechar el impulso y el movimiento para restablecer a la Glass-Steagall para separar a la banca comercial prudente de la especulación. Continuamos viendo las consecuencias de la derogación de la Glass-Steagall de primera mano en comunidades como la mía y en comunidades de todo el país, donde se les ha permitido a los bancos de Wall Street llevar a cabo sus prácticas de inversiones arriesgadas con el dinero del pueblo estadounidense. Se les ha permitido continuar sus ganancias finales en las espaldas del pueblo estadounidense. Esto es inaceptable. Esto no es un tema partidista. Esto es un tema que es importante para el pueblo estadounidense y por qué vemos el apoyo bipartidista en esta importante legislación. Hace tiempo que propongo restablecer la ley Glass-Steagall y espero poder seguir trabajando con aliados y socios aquí en el Congreso, en la Casa Blanca y lo que es más importante con el pueblo estadounidense, cuyas voces deben ser escuchadas. Walter mencionó la palabra pecado y creo que esta revocación fue el pecado original de la espiral descendente de nuestra economía que llevó a la destrucción completa de los barrios en mi distrito electoral y en todo el estado y el país. Este acto es una manera para nosotros, como dirían los católicos, de ir a la confesión y sacar esta mancha del cuerpo político en los Estados Unidos y que espero empiece a restaurar un cierto nivel de cordura en nuestro sistema bancario. Desde el pasado verano, 15 legislaturas estatales han presentado resoluciones que piden al Congreso que restablezca a la Glass-Steagall y los demócratas y los republicanos han incluido el apoyo a la Glass-Steagall en sus respectivas plataformas políticas, lo cual fue un enorme logro para todos ustedes y para otros en nuestro país que han trabajado por esto por mucho tiempo. Tenemos recuerdos duraderos. Incluso el presidente Trump ha declarado su apoyo a una nueva ley Glass-Steagall y estamos obligados a trabajar con él para crear eso. Me da gusto que haya hecho referencia a Donald Trump. Voy a leer un párrafo y luego voy a concluir. El candidato presidencial republicano de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el miércoles una versión del siglo XXI de la ley Glass-Steagall de 1933 que exigía la separación de la banca comercial y de inversiones, un cambio que el partido republicano también apoyó en la plataforma política del 2016. Tengo la intención de ser muy dinámico. Tengo la intención de que tan pronto como la Casa Blanca se organice un poco mejor, tengo la intención de llegar a sus asesores en asuntos comerciales y recordarles la posición que él y mi partido han tomado sobre el restablecimiento de la ley Glass-Steagall. Así que, Marcy, quiero que sepas que estoy comprometido a esto, tanto como a cualquier cosa con la que he estado comprometido. De nuevo, soy tu corredor y creo que Tim es la ala defensiva y yo soy tu corredor y yo voy a estar activo y voy a tomar todo paso cualquiera que necesitemos hacer. Pero como ella dijo, así voy a concluir, usted es la clave en esto. El pueblo estadounidense debe entender que el ataque y el daño que se le ha hecho por el hecho de que se derogó la ley Glass-Steagall. Hagamos que este sea el año de la victoria, el 2017. Gracias. Como vieron ahí, hay movimiento, la gente está lista para actuar. De nuevo, esta es una pelea. Y antes de que tengamos el diálogo, quiero pedirle a nuestro público que firmen la petición de la Rush Pack para que Trump se comprometa a la ley original oficial de la Glass-Steagall en su primer informe oficial al Congreso y lo último que escuchamos es que iba a ser el 28 de febrero. Esto es menos de un mes a partir de ahora para la movilización, para lograr las firmas para esta petición. Y yo pienso que vamos a ver esto en el diálogo. Esto ha sido una herramienta muy efectiva en movilizar a la legislación, a la gente en el Congreso para respaldar esta iniciativa de la Glass-Steagall de este proyecto de ley. Pero no va a venir del Congreso simplemente. La actividad de movilizar a las comunidades locales, a los grupos comunitarios, a las organizaciones en toda la nación, es absolutamente importante. No solo depende del cabildeo del Congreso. Esto debe ser una movilización nacional unificada donde estos miembros puedan obtener el apoyo y cuando sea necesario, se les pueda dar una patada en el para que respalden este tema. Y esto es absolutamente crítico. Y puede firmar la petición en línea en lpac.co diagonal trump s o t u. El estado de la unión. Lpac.co diagonal trump s o t u. Ahora también tenemos la capacidad de texto. Puede recibir más información directamente a través del texto en su teléfono móvil. Si escribe a GSACT al 202-524-8709, recibirá inmediatamente más información sobre la petición. Puedes leerlo allí mismo en tu teléfono y puedes firmarlo. Una vez más, les pedimos que hagan esto ustedes mismos si no lo han hecho, pero que también movilicen a otros. Que la comunidad, los grupos locales busquen por organizaciones, a sus vecinos, a sus amigos, a su familia, porque esto es un asunto totalmente crítico. Quiero subrayar un último punto que Helga Zepp-LaRouche enfatizó fuertemente. Esto no solo se trata de venganza contra Wall Street o algo así. No se trata solamente de que Wall Street pague lo que le hizo al pueblo estadounidense desde el rescate o años antes a él. Eso es verdad. Pero más allá de esto, esto es crítico porque el sistema está listo para tener una explosión mayor que la del 2008. Nada se resolvió con el proceso de rescates. Las cuestiones fundamentales de la crisis se agravaron. Es mucho peor. Toda la burbuja especulativa fue respaldada, fue inflada mucho más y tenemos más instrumentos locos e intentos de inflar a un sistema que fundamentalmente no funciona, que no tiene conexión con la economía física, que es solamente un parásito en la economía real. Y este proceso está listo para estallar de nuevo. Así que Glass-Steagall de nuevo es el punto central fundamental, el principal que todo mundo necesita estar apoyando en este momento. Y este diálogo de hoy debe ser un llamado para que usted se involucre más o se involucre inmediatamente en esta lucha. Diane podría tener más. Podemos mencionar algunas actividades que hemos tenido recientemente en Washington, D.C. y también en la ciudad de Nueva York que subraya el tipo de movilización que estamos dirigiendo, por lo que abriré con eso. Me gustaría recordarle a todo nuestro público por qué estamos en el punto en el que estamos. Y recordarle a la gente el tipo de falsas noticias y propaganda despreciable que precedieron a las elecciones, donde hemos escuchado una y otra vez cómo se ha dividido a la población. Que George Soros bombeó su dinero a varias organizaciones para crear una apariencia de eso. Pero lo que el pueblo estadounidense demostró es que no estamos divididos en un par de áreas importantes. Al que Ben se refirió al principio número uno, los estadounidenses no piensan que deberíamos tener una guerra termonuclear con Rusia. Que esta fue una de las principales razones por las que la gente, en particular los demócratas, partidarios de Bernie Sanders y otros, se alejó de Hillary Clinton. Porque vieron que perpetuaría la política de guerra y de asesinato del presidente Barack Obama, quien hasta la fecha es el presidente más asesino que hayamos tenido en Estados Unidos. Y como advirtió el presidente Putin, Obama parece ser el tipo de presidente que dice adiós, pero que luego no se va, sigue reapareciendo. Y creo que es importante que los estadounidenses no olviden eso. El otro gran problema para el pueblo estadounidense que ha sufrido el mayor derrumbe del nivel de vida medido en términos de la esperanza de vida, el empleo, etcétera, desde la gran depresión, es que la gente no piensa que es justo que los ladrones multimillonarios de Wall Street que nos tienen agarrados del cuello a medida que se roban todo para rescatarse a sí mismos y para sus políticas en quiebra. De nuevo, a Hillary se le ve como la querida de Wall Street. Y si hay un mandato para la presidencia de Trump, estas dos áreas son absolutamente cruciales. Lo que sabemos hasta ahora es que Trump tuvo una conversación telefónica con el presidente Putin que fue de cerca de una hora, lo que indica un cierto tipo de potencial. También sabemos que la relación de China, dado lo que está haciendo Xi Jinping, es muy importante. Sabemos que el embajador de Trump a China, Terry Branstad, acaba de publicar una declaración en la que promueve una especie de colaboración mutua con China, donde todos ganan, que es prometedora. Como ya se mencionó, sabemos que el presidente Trump pidió que se restableciera la Glass-Steagall cuando estaba haciendo campaña solo un par de semanas antes de las elecciones. Y sabemos lo que me parece muy interesante, porque a veces la mejor manera de averiguar lo que el potencial podría ser es mirar lo que los enemigos están diciendo. Ayer salió publicado un artículo muy histérico en CNN Money con el titular, romperá Trump con los grandes bancos y anunciaron que Jamie Dimon corría a Washington D.C. para reunirse con Trump hoy día y que Trump planeaba atacar a Dodd-Frank. Y como Ben dijo, no sabemos cuáles son las órdenes ejecutivas de Trump. No conocemos cuál es el texto. Sabemos varias cosas. Y francamente, Jamie Dimon no es un individuo muy prometedor. Pero lo que dice el artículo en un tono muy histérico es, citamos, Trump atacó a los grandes bancos antes de la elección, especialmente a Goldman Sachs. Destruir a los bancos apelaría al mensaje populista de Trump de secar el pantano y destruir a las élites. El nuevo presidente podría decir que resuelve el problema de los bancos demasiado grandes para fracasar, que demostró la crisis financiera del 2008. Además, es algo que los republicanos como John McCain y los liberales como Elizabeth Warren y Bernie Sanders están muy de acuerdo. La Glass-Steagall fue incluida incluso en la plataforma oficial del partido republicano durante la convención de Trump. leyendo este artículo puede escuchar el chillido del artículo y también están asustados sobre lo que dijo Stephen Bannon. Citamos, verdaderamente hay que regresar a hacer que los bancos hagan lo que hacían. Los bancos comerciales prestaban dinero y los bancos de inversiones invertían en empresas y hay que alejarse de todo este comercio. Fin de cita. Y el autor dice, eso suena mucho como la Glass-Steagall. Y el autor agrega, y no es muy claro qué es lo que apoya a Trump en este momento. Y como escucharon de lo que Ben reportó sobre Spicer, nuestro punto es que es una lucha abierta, es un debate abierto. De lo que nos hemos enterado en los últimos días es que uno realmente no se puede basar en los medios de comunicación. Las llamadas noticias no falsas, que parecen ser más falsas, o por lo menos tan falsas como las falsas noticias. Este no es el momento para sentarse y darse cuenta exactamente cuál es la política, sino de intervenir para lograr la política. Por lo que es importante que cada persona participe. Y me gustaría agregar que unos cuantos desesperados que están agarrados con las uñas a la asociación en bancarrota transatlántica de la Unión Europea no les pasó por desapercibido este potencial. La gente tal vez escuchó que Donald Tusk, que es el presidente del Consejo Europeo, dijo que Estados Unidos bajo Donald Trump es tan gran amenaza como la nueva China que se afirma y una Rusia que es agresiva y las guerras del terrorismo y la anarquía en el Medio Oriente. Así que este tipo está amontonando a China, que acaba de elevar a 700 millones de personas de la pobreza y está llegando a todo el mundo con un programa que va a beneficiar a la humanidad. Putin, que de manera exitosa evitó que Barack Obama nos hundiera en una guerra termonuclear y tomó medidas muy efectivas para erradicar al EIS y al caer en Siria, etc. Y él dice que es la misma cosa que el Estado Islámico y que ahora Estados Unidos es parte de eso. A eso me refiero de que hay tanta locura que se promueve y yo mantendría de lo que organizamos en las calles de Manhattan, donde hemos tenido una respuesta muy interesante que los estadounidenses son más reflexivos. La gente no quiere estar una contra otra. Ciertamente no quieren guerras. Son cautelosamente optimistas de que hay una esperanza para un cambio de dirección. Y nos toca a nosotros, la Rush Pack, poder indicar la dirección porque de otra manera no van a saber cuál es. Y piensen lo que hizo la señora LaRouche en China en 1996 sobre el puente terrestre mundial. Este tipo de programas, la gente no tiene todo el panorama. Y lo que la gente puede hacer en este momento es movilizar absolutamente por la Glass-Steagall. No esperen escuchar más. Sabemos un par de cosas. Sabemos que los británicos han dicho que considerarían el que se apruebe la Glass-Steagall en Estados Unidos una causa de guerra, un casus belli, porque eliminaría a billones de dólares de toda esta basura especulativa loca. La mayoría de nosotros le daríamos la despedida con gusto, pero otras personas no. Y sabemos que otras personas han comentado que si se restablece la Glass-Steagall sería la cosa más importante desde que Jesucristo aplastó al imperio romano. En otras palabras, es un cambio gigantesco revolucionario. Así que no esperen que es solo algo que se nos va a dar y va a existir. Obviamente va a ser una lucha para lograrlo y necesitamos que cada estadounidense esté involucrado. Lo último que quiero agregar es que parte de lo que ha sido efectivo en el Capitolio fue este grupo, Ohio Revolution, que ha estado circulando la petición. Ellos piensan que no es simplemente hay que ir a todos para que firmen, pero hay que organizar a los líderes de la comunidad, ya sean ministros, funcionarios sindicales, legisladores estatales, alcaldes, consejeros. En otras palabras, no solo necesitamos que usted firme la petición, pero necesitamos que organizen y que cada persona que es importante o que representa a un grupo se una a esta pelea y debemos realmente avanzar. Yo diría que si CNN está tan histérica que tuvo un artículo preguntándose si Donald Trump va a apoyar esto o no, debemos suponer que esto indica que es una posibilidad y debemos hacer todo lo posible para aprovecharla y actuar en base a ella. Pienso, Diane, que lo que estás presentando es crítico, que este es un cambio de paradigma absoluto y lo que estamos haciendo es cerrar a un sistema de finanzas que ha sido el centro del imperio británico por cientos de años y con qué lo vamos a reemplazar. Y esa es la gran pregunta y es por lo cual nosotros y nuestros partidarios que nos están escuchando deben tener la responsabilidad de conocer y estudiar los principios de la economía física, que es el centro de los descubrimientos de LaRouche en la ciencia de la economía. ¿Cómo vamos a reconstruir al país? Y hay que regresar a los escritos principales del señor LaRouche, como así que quieres aprender economía, sus documentos sobre el asunto de la infraestructura, no como un objeto que cuesta dinero como el puente por el que pagas para manejar por él, sino infraestructura que es crear una plataforma económica que transforma el potencial de cada proceso en la economía. ¿Cómo creamos la riqueza física? ¿Cómo aumentamos el nivel de vida de miles de millones de personas en el planeta y creamos el potencial para que la humanidad industrialice a la luna? Esas son las cuestiones que la gente debe estudiar y es el proceso del pueblo estadounidense que escoge adoptar esta identidad superior de una humanidad aún más desarrollada, más madura en el futuro más allá de este sistema que se derrumba actualmente. Luego hay que organizar a nuestros ciudadanos para que entiendan cómo vamos a hacer esto, empezando con el restablecimiento de la glasa Stigal, cerrando a este sistema financiero en bancarrota y luego con el establecimiento de un banco nacional para que podamos emitir crédito productivo para las cosas que van a aumentar la productividad de la población y nos van a permitir tomar esos próximos pasos de desarrollo, como un programa de emergencia para el desarrollo de la fusión, un programa de emergencia para volver a lograr nuestras capacidades del espacio, para volver a establecer las políticas de colonizar al espacio entre la tierra y la luna y luego desarrollar e industrializar a la luna. Esta realidad es la visión que la gente que está organizando con nosotros debe empezar a adoptar. Esa realidad es un sentido de autoridad en demandar que cerremos a este sistema perverso en bancarrota de Wall Street con la glasa Stigal. Absolutamente. Y quizás debemos destacar para nuestro público que ayer tuvimos una discusión muy útil dirigida por Jason Ross, nuestro colega en el equipo científico que abordó este tema. Creo que eso es absolutamente importante, llegar a la cuestión del valor. ¿Cuál es el verdadero valor económico? Como se mencionó en esta conferencia de prensa, la participación de los bancos más grandes del PIB efectivamente se ha disparado y ahora representa más del 50% del supuesto PIB. Eso no es un valor real. Las cifras monetarias no lo son. Hay esta explosión de estas cifras monetarias. Pero si se toma el nivel de vida físico de la población estadounidense en su totalidad, va hacia abajo. No hay una conexión entre el llamado sistema monetario que debería ser un sistema de crédito funcional y la economía real actual. Aquello que mantiene a la gente viva y mejora los niveles de vida de la población y que realmente apoya a la sociedad. Los procesos físicos de la economía. Como lo identificó el señor Larrouche en su diagrama de la triple curva en los noventas, definió el principio de esta destrucción. Eso define un proceso que no se puede sostener como lo hemos dicho y no hay nada más que va a funcionar excepto el que se reviva la Glass-Steagall en su forma original para separar a ese sistema monetario. Acabemos con esto. No se puede hacer de las dos formas. Solo cuando actualmente se invierte en algo real de nuevo. Esa es la discusión que necesitamos tener. Y eso es lo que absolutamente se necesita en este momento. Es un programa de recuperación real como el que Kennedy trató de hacer, como el que Franklin Roosevelt pudo hacer. Ese nivel de reforma de la política actual y la inversión en estos niveles superiores de productividad subrayados en las cuatro leyes de Lyndon Larrouche es el programa que se necesita ahora, del cual Glass-Steagall es el primer paso. Así que creo que está muy claro para nuestro público cuáles son los desafíos y cuál es la misión en este momento. Yo sé que definitivamente estamos esperando por esta orden ejecutiva. ¿Cuál es el sentido de ella? Diane, yo no sé si tienes algo más, pero yo pienso que hay una orientación muy clara para los próximos días o diría para las próximas horas, que es actuar en base a esto. Tenemos menos de un mes para conseguir firmas en esta petición y pienso que se puede decidir mucho de ahora a entonces, incluso antes de esa fecha. Cada día cuenta. Como Diane enfatizó, eso fue muy importante. El papel de nuestra movilización de la población y de las instituciones en la población, los líderes de la comunidad, para que salgan de esta locura que es lo que la prensa está promoviendo y para que entiendan estas ideas que son decisivas en este punto. Hacer que la gente se sume a esta pelea para la reforma de la Glass-Steagall, para esta reforma económica, es importante. Tú juegas un papel indispensable en esto y yo pienso que tenemos un desafío y una misión ante nosotros. A menos de que haya algo más que agregar, ese es un enfoque muy claro y pienso que debemos empezar a trabajar. Así que de nuevo, la gente tiene la información de la petición, hay que circular eso, hay que conseguir firmas y si no han firmado, háganlo inmediatamente y que otras personas también lo hagan. Hay que tener la meta de hacer que 10, 100 personas se unan a esto diariamente en este momento. Esa es nuestra orientación, esa es nuestra acción. En los próximos días vamos a tener más y esperamos hablar con ustedes entonces.